¿Sabía que somos más de 6 millones de colombianos en el exterior? Muchos somos buenos, luchadores, patriotas, embajadores. Desde afuera todos somos Colombia. Un país. Conocemos muchas culturas, pero siempre soñamos con regresar. Nuestro reto es unirnos en la distancia para compartir conocimiento y experiencias. Desde afuera podemos trabajar por Colombia. Somos millones los que amamos el país. Ahora únete, comparte, sé solidario. Mostremos a Colombia que los colombianos en el exterior existimos, valemos y sí contamos. Nuestro valor debe respetarse. ¿Sabía usted que somos la tercera ciudad después de Bogotá y Medellín, pero fuera del país? Nuestros billones en remesas nos dan un poder económico más grande que cualquier empresa en Colombia. Pero estamos desunidos. Únete a la red de colombianos en tu ciudad o país en Facebook, YouTube o Twitter. ¿No sabes cómo? Nosotros te ayudamos a unirte o te apoyamos para crear tu propia comunidad. Ahora la misión. Desde tu móvil o computador reúnete con nosotros. Cuéntanos de tu vida, tus experiencias, enséñanos lo bueno y lo malo, y luego compara con Colombia. Con tu información ayudamos a muchos colombianos a ver nuestro país con los lentes de los colombianos en el exterior. Suscríbete al grupo y comienza a compartir. Si quieres contarnos de tu vida, envíanos un email a somos.colombianosenleexterior.tv